Música Hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Soy Luis Alonso y les traigo otro video tutorial para ustedes Esta vez les traigo una canción de Julián Álvarez, ¿Qué me olvidas? Es una canción del último CD que trae, muy bonita Me la pidieron en Facebook, no es popular esta canción, me la pidieron en Facebook, la escuché, está súper fácil Y bueno, dije, de una vez le hago el tutorial Así que bueno, y aquí les traigo el tutorial Ya saben, aquí en la parte de abajo, redes sociales, si me quisieran contactar Twitter, Instagram, soy muy activo Agrégame ahí, sígueme para platicar Y ya sabes, si te gustan los videos que voy subiendo, un click chiquitito Ponga en la parte de abajo, te suscribes y tienes acceso a todos los videos que voy subiendo Vamos a brincar rápidamente con la guitarra Ok, esta canción está en afinación estándar Normal Y esta canción la vamos a jugar con dos acordes nomás Está súper fácil Ahora, ustedes dirán, ¿No es necesario hacer el tutorial una canción de dos acordes? Sí, hay mucha gente que probablemente no la va a saber tocar Pero el punto cuando una canción es tan sencilla es en los adornos Y ahorita le voy a explicar los adornos que se puede hacer Y también en la parte de abajo les dejo un video donde les explico Cómo hacer adornos en cheras, corridos, etcétera Es muy importante los bajos, detallitos, etcétera Ok, la canción arranca de la siguiente forma Fácil Se va a volver a repetir Ok, y ya va a terminar Y vamos aquí Aquí va a venir lo que vendría a ser el coro de la canción súper fácil Y vamos a volver a que Aquí se quedan Un rato se van a quedar aquí Y van a decir aquí Y va otra vez Y va a volver a empezar la canción Lo que vendría a ser el intermedio Y otra vez va a arrancar El intermedio también es lo mismo que el coro Como se dan cuenta esta canción Realmente no merece un tutorial así completo Pero aquí les voy a poner los acordes para que se lo puedan saber De perdida a lo mejor en algún momento se les ofrece Ahora, vamos a brincar con lo que vendría a ser Los detallitos que hacen que la canción agarre un sabor Entonces estamos jugando con esos dos acordes En la parte de abajo ya les dije Pueden ver un video donde les voy a explicar todos los detallitos Etcétera de los bajos y todo Ahorita les voy a hacer una aplicación express ¿Qué podemos hacer aquí? Por ejemplo, en la variación que hacemos esto Podemos hacer esto ¿Ven? Hacemos esos bajitos Y cuando estamos aquí Y volvemos al re ¿Ven? Estamos aquí Y hacemos esto para entrar Ya saben aquí, ¿no? Sexta cuerda, quinto traste Sexta cuerda, séptimo traste Y luego va la quinta cuerda, cuarto traste ¿Ok? Entonces súper fácil Entonces otra vez que vendría a ser el reglito Perdón Luego también podemos hacer jugaditas Como si estamos aquí en lo que vendría a ser el A Podemos hacer ¿Ven? Misma figura Hay infinidad de cosas que tú puedes meterle a esta canción O a esta clase de música Para que suene más bonito No es tan fácil Por ejemplo, esta canción si la tocas normal Vendría a ser aquí en el re ¿No? ¿Ok? Pero es más bonito este tipo de música Cuando le meten los arreglitos Los bajitos Y todo Etcétera Todas esas cositas Entonces Te recomiendo que aprendas eso Es muy básico ¿Ok? Ya sabes en el video de abajo Para que puedas ver esos tipos de detalles Y eso es prácticamente todo el video tutorial Aprenda esos acordes No creo que necesites mucho Y los adornitos Mételos Explora En ese video te enseño cómo explorar Aprenderse las escalitas Los bajos ¿Qué puedes meter? Para que le haces saborcito a la canción Eso ha sido todo por mi parte Ya sabes redes sociales Aquí en la parte de abajo Si me quisieras contactar ¿Te gustan los videos que voy subiendo? Pues Regálame un like Un comentario Y suscríbete Te van a llegar todos los videos que subo A tu correo electrónico Y a lo mejor uno te gusta Y te lo aprendes Eso ha sido todo por mi parte Soy Luis Salón Nos vemos en el próximo video Adiós 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 Adiós